El Batallón de Alta Montaña número 10, Mayor Oscar Giraldo Restrepo, hace presencia además en este torneo profesional de fútbol de salón. Como una forma de estar más cerca del ciudadano cada 15 días que Tuluá Fútbol de Salón juega a su compromiso de local, el Batallón de Alta Montaña hace presencia en este importante evento deportivo. El Batallón de Alta Montaña número 10, estando acá en el municipio de Tuluá, incentiva a los jóvenes a que participen en este tipo de eventos deportivos con el fin de que se salgan de tantos mundos, buscando la integración y nosotros participamos en estos eventos buscando que la población civil y los jóvenes con el ejército haya una armonía y siempre buscamos ese acompañamiento hacia ellos también. Es un mayor acercamiento con la comunidad, por así decirlo. Sí, buscar el acercamiento y la integración con la población civil y esos tipos de eventos se prestan para nosotros poder actuar de esa manera. Estos son espacios de acompañamiento que brinda el Ejército Nacional en el municipio Corazón. Gracias por ver el video.